La mejor campaña para los jugadores free to play ha regresado a Yu-Gi-Oh! Duelings y en este vídeo te voy a decir cuáles son las 5 cajas que sí o sí tienes que abrir antes de que se vaya la mejor oferta. Vamos a comenzar este vídeo hablando sobre la fecha en la que esta oferta se despide de nosotros y es el día 23 de junio. Teníamos un mes y una semana para poder comprar todas las cajas que están en oferta y yo hice una pequeña lista de las que en mi opinión son de las 5 mejores. Antes de comenzar a hablar sobre estas 5 cajas, quiero aclarar algo que es muy importante y es que yo realmente no te recomiendo que abras cajas muy muy antiguas, particularmente de esta oferta, porque la mayoría son cajas malas, son cajas que a lo mucho te pueden incluir dos cartas buenas, normalmente es una o ninguna y además son cajas que yo no te recomiendo abrir porque las mejores cartas o ya salieron en Pickup Box, en Anniversary Box, Deckwheel Box o Selection Box. Si a pesar de todo eso tú quieres darle sin miedo a las cajas que están en oferta, bueno, quédate hasta la parte final de este vídeo. Ahora sí, a partir de qué caja tenemos las ofertas. Desde The King of Vermillion y Eternal Stream, caja grande y mini caja, de aquí hacia abajo todas las cajas que aparezcan acá e incluso todas las cajas antiguas están en oferta. Y son precisamente las fichas de caja con las cuales vas a poder obtener cualquier carta de todas estas cajas. Por lo tanto, de estas cajas yo la verdad es que no buscaría absolutamente nada. Sería desde Absolute Inferno, en todo caso, hasta The King of Vermillion y Eternal Stream. Entonces, vamos a comenzar. No las tengo enumeradas de la mejor a la peor, simplemente son 5 cajas grandes, 5 cajas pequeñas que yo considero que puedes abrir o que necesitas abrir en caso de que te estés armando alguno de los siguientes mazos. Tenemos Infinity Ray. De acá, ¿qué es lo bueno? De acá, ¿qué debes conseguir? Ok, si eres jugador constelar, si te gusta el mazo constelación, Bueno, tenemos aquí algunas cartas muy buenas como Pollux, también tenemos a Sombrero y por supuesto a Ptolomeo. Son tres cartas que sí o sí debes tener para tu mazo constelación. Pero no solo eso, también tenemos el motor de los eróticos, el sello hierático de la convocatoria. Tenemos por acá otros monstruos eróticos. Creo que acá están. Son algunos monstruos R, algunos monstruos N, que puedes utilizar como motor o que puedes utilizar como deck los eróticos. También tenemos al Dragón del Caos Levionero, que es un excelente monstruo. A día de hoy, como está limitado a 3 copias, no se utiliza demasiado, pero créanme que es muy buena carta. Y también tienes otro motorcito, que es el motor estelar. Tenemos tanto a Cetro como a Soberanía, que son dos buenas cartas. La verdad es que Soberanía ya debería estar libre, no hace demasiado. Por lo tanto, es una caja que te puedo recomendar con la oferta. No olvidarse de, número 68, Sanabhot, La Prisión en el Cielo y Constelación Omega. Esta carta para constelar y esta carta es muy buena contra el meta actual. Entonces, Infinite Ray es una caja que puedes abrir si estás buscando constelar, si quieres eróticos, el motor serafín estelar o Sanabhot, La Prisión en el Cielo, así como el Dragón del Caos Levionero. Vamos a continuar y ahora una caja que les voy a recomendar, que en mi opinión es de las mejores. Y esta caja yo sí la abriría, se soy un jugador nuevo. Tenemos a Photon of Galaxy. Tenemos de acá el soporte para Galaxy Eyes, el monstruo insignia del mazo. Tenemos también al vaporizador, que son dos cartas que se juegan en el mazo Galaxy Eye. También tenemos otras cartas para otro mazo que es Onomat. Al cabeza Gagaga y al dodo do enano Go-Go-Go-Guante, que son cartas que igual quizá el mazo no esté destacando demasiado, pero si te quieres armar el deck Onomat, son dos cartas que sí o sí debes de tener en tu deck. Y por último, por lo que para mí es una de las mejores cajas en estos momentos, Morador del Abismo, Alucard Fantastruco, Cucaracha Horta de Acero, Rebotador de Golpe Fotónico y Pecado Malévolo, son Exits Genéricos. Esta carta es muy buena, de hecho desde que salió es una caja que he recomendado constantemente por la cantidad de Exits Genéricos que nos ofrece. Si bien en estos momentos ni el Rebotador ni Alucard Fantastruco son cartas que se vean demasiado, el Morador del Abismo la goza con el meta que abusa de Cementerio, Pecado Malévolo no deja de ser buen cartón, y por último la Cucaracha que sigue siendo también una opción a considerar, sobre todo en formatos péndulo. También tenemos al Papil Operativo Fotónico que se llegó a utilizar con una luz, a día de hoy no está viendo nada de juego, pero bueno es otra opción a considerar. Yo al menos por el Morador, la Arañita y la Cucaracha, le daría una vuelta a esta caja y aprovechando si me quiero armar Galaxy Eyes, bueno, tenemos al Monstruo Insignia, sobre todo porque la Piku Box que tenía a este mazo, en estos momentos ha desaparecido. Bajamos un poco y nos encontramos a la mini caja Soul of Resurrection. De esta caja les voy a recomendar uno de los mazos más odiados en la historia del juego, hablamos de Shiranui. Yo les dije recientemente que los Shiranui no es un mazo que yo recomiendo al 100%, porque ya llevan mucho tiempo en el meta y quizá Konami los quiera matar muy pronto, sin embargo ya saben que al menos lo que queda de mayo y alguna parte de junio, o quizá todo junio, no tengamos otra banlist, por lo tanto puedes aprovecharlos, te van a salir demasiado baratos. Pero además del motor Shiranui que es escudera, solitario, saga escudera, creo que viene absolutamente todo menos el link y la magia y la trampa de Shiraz, todo lo demás viene acá. Bueno, además de Shiranui tenemos Espejo del Dragón, si juegas cualquier mazo o dragón esto te puede funcionar, si juegas Rocket te puede servir, Libro de la Vida no solo para Shiranui, también para Mayakashi y por último el Dragón Infraalma Dragonecro, que recientemente subí a este crack en mi receta de zombies con la habilidad de Bakura, por lo tanto es otra opción. También tenemos Romper Rageki, pero no es una staple que yo metería en mis mazos, pero bueno, igual si logras sacar Romper Rageki no está de más, puedes tener una o dos copias, si algún día la llegas a necesitar, la vas a tener ahí en tu repertorio de cartas. Por lo tanto, Soul of Resurrection no me parece la mejor de las opciones, pero considerando lo barato que es Shiranui, la verdad es que tampoco me parece mala opción. Nos quedan dos cajas, tenemos primero Valhalla Kaling, esta es una caja donde solamente vale la pena al 100% abrirla por una carta y el nombre es Lanza Prohibida. Como primer consejo, si tienes Ticket de Ensueño, mejor obtén Lanza con Ticket de Ensueño, te vas a ahorrar muchas gemas y muchos corajes. Sin embargo, si a ti te gustan las adivinadoras y sobre todo si te gusta Dark Lords, que en un futuro muy cercano puede que le liberen las cartas, porque ya ha pasado mucho tiempo desde que los banearon. Bueno, Valhalla Kaling es una buena opción. Además, tenemos soporte para los agentes, que si no me equivoco, ¿viene soporte para los agentes o solo viene soporte para Parcha? Por eso es que Konami baneó algunas cartas Counter. Entonces, no estoy 100% seguro, pero mira, si viene soporte para los agentes, esta caja te puede servir. Tenemos un sincro genérico bueno, como lo es el dragón de chatarra, un semi genérico como lo es Adivinador a Todo, y el comedor de estrellas, que también es genérico, pero realmente es muy difícil bajarlo en cualquier mazo sincro. Por lo demás, pues es meme, ultra atletas, cartas random, tenemos al soldado sólido. Realmente, por esta caja, quizás si la tienes a la mitad, si tienes, creo que esta caja ya es de 180 sobres, no estoy seguro, si tienes 100 o 90 sobres, pues adelante. Una lanza en menos de 4.000, 3.000 gemas, la verdad es que te va a caer muy bien. Si la caja está nueva, uff, no sé, yo no gastaría en la lanza, a menos que ya no tengas ticket de ensueño, y que de verdad tengas muchísimas gemas. Entonces, Valhalla Calen, te la recomiendo, pero con pinzas. Y por último, te voy a recomendar otra minicaja, su nombre es Fortress of Gears. De acá tenemos varias cositas interesantes. Primero, maquinaria, fortaleza, para el deck maquinaria, con infinitrack o un deck puro, ya saben que es un deck competitivo, no meta, pero es un deck que compite. Luego tenemos a los Vision Hero, Incremento y Fari, son dos cartas indispensables para el mazo Vision Hero. Tenemos también soporte para los Resonadores, el Ardiente Dragón Rojo Archdemonio de la Bajeza, el Velocista Rojo, y por acá algunos Resonadores que puedes jugar en tu mazo del mismo nombre. Soporte Artibrujas, no, son Aro Brujas, Artibrujas son otras. Soporte Aro Brujas, tenemos Escuadrón de Ballista, para mazos como Alter Gates o las VTubers, y tenemos Casa del Cielo Maniobra, Ondas de Interferencia, muy buen cartoncito, que sí o sí tienes que llevar de una a dos copias en Sky Striker, te va a salir baratito. Entonces, si quieres terminar tu Sky Striker, además, quieres hacer Resonadores, o Vision Hero, o el Deck Fortress de Maquinaria Fortaleza, es una buena opción. Recuerda que también viene un pequeño soporte para Black Luster Soldier. Si bien estas cartas no se utilizan demasiado, con que consigas un Caballero del Ocasio y un Caballero del Principio, yo creo que vas bastante bien. Entonces, me parece que es una caja bastante buena, quizá tiene varias cositas, pero todas son muy interesantes. Solo Sky Striker sería lo meta, y quizá Escuadrón de Ballista, es una Steeple que sí puedes meter en más de un Deck. Y bueno chicos, estas son todas mis recomendaciones. Híjole, ya me vieron jugando en Rush, lo sé, quiero gemas. Lo siento muchachos, pero necesito esas gemas. Así que espero que les haya gustado este video, si es así, me apoyan muchísimo dejando su like, no olviden compartirlo, suscríbanse al canal, déjenme saber en los comentarios qué opinan sobre las recomendaciones y ustedes qué caja o qué cajas van a abrir con la mejor oferta para jugadores free to play.